Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México En el estado de Guerrero, este viernes 9 de diciembre de 2016 El gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores hace lo que puede Pero no tiene varita mágica para de la noche a la mañana conseguir orden y paz Frenando la inercia y transformando la idiosincrasia guerrerense Aguerrida e ingobernable Donde por desgracia no existe una cultura de legalidad y respeto a los derechos ajenos Con impertinencia e insolencia Muchas organizaciones exigen derechos de gremios y sectores Pero no comprenden la correlatividad con el cumplimiento previo de las obligaciones Cuestión que no acostumbran a enseñar en ninguna escuela ni inculcar en los hogares Los malandrines imperan con la primitiva ley del más fuerte Avasallando a la población con amenazas, extorsiones y cobro de pisaje Mientras las autoridades obligadas y facultadas para impedirlo Prefieren disimular Malísimo que cuando legisladores como Ricardo Mejía Verdeja del Movimiento Ciudadano Promueven aumentar la penalidad del delito de extorsión Calificándolo de grave para que sea privativo de libertad Desde la cúpula del Congreso o fracciones partidistas mayoritarias Sean frenados Dando a imaginar que protegen a las mañas Las víctimas de extorsión No presentan denuncias ante el Ministerio Público Por lo inútil y riesgoso que sería Incluso desde esas oficinas de la Fiscalía General Aconsejan a los agraviados No meterse en problemas y mejor pagar cuotas Héctor Antonio Astudillo Flores podrá tener la mejor voluntad del mundo Pero hay males en los que debiera aplicarse todo el rigor de la energía legal Antes que intentar el convencimiento con discursos Violencia es la de los maleantes Reacción legal es lo que las autoridades debieran aplicar Con respeto a los derechos humanos Sin incurrir en abusos de autoridad ni excesos punibles Comentaba con ex compañeros Lo que en estos días estuvieran haciendo Don Fernando Gutiérrez Barrios Javier García Paniagua O Miguel Nazararo Para poner quietos a los malosos desatados en Guerrero Pero ya sin apostar chaparros como en épocas pasadas Tras de lo que un prudente conciliador como Alejandro Cervantes Delgado Logró pacificando sin violencia la entidad Uf y recontra uf Cuando los políticos ensotanados como el obispo de Chilpancingo y Chilapa Salvador Rajel Mendoza Ya se meten a envendarle la plana a las autoridades civiles Será que por estar ellos más en contacto directo con la población Entienden mejor sus angustias Y comprenden que de seguir así El pueblo optará por reaccionar Tomando la justicia en mano propia Inteligencia en cuestiones policíacas No es inundar el territorio de más policías fuereños Soldados ni marinos patrullando las calles En tácticas disuasivas Para dar idea de seguridad Y que los turistas se imaginen estar bien protegidos Mientras los lugareños siguen pasando las decaín Lo correcto sería actuar contra los cabecillas de las gavillas Una vez detectadas En lugar de pedirles mochada Tiene Héctor Antonio Astudillo Flores Colaboradores adecuados Y capacitados con quienes lograrlo Y que conozcan estrategias de inteligencia Felipe y Victoria agradece que me sigan en Facebook y Youtube Compartiendo el mensaje Pero ya lo saben No lo digan